Este es un mensaje a todos los ciudadanos del mundo. A raíz de los últimos acontecimientos que se han dado a lo largo de las manifestaciones de 15M, Spanish Revolution, World Revolution, he tomado la decisión personal de revelar mi identidad delante de cámara. Me quitaré la máscara y así todos sabrán quién soy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.